Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Feliz miércoles para todos. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de Walgreens que corresponde a la semana del 15 al 21 de noviembre. Antes de dar inicio, les recuerdo que ya está disponible el nuevo programa que entró en vigencia a partir del 5 de noviembre, que se llama My Walgreens. Si usted aún no se ha suscrito a este nuevo programa, es momento que lo haga, ya que les recuerdo que para obtener estos productos en promoción y recibir sus recompensas, debe de ya estar inscrito a ese programa. Así que si no lo ha hecho, es momento de hacerlo. Lo único que necesita es tener su correo electrónico, el password o el número de teléfono asociado a su cuenta y seguir las indicaciones allí. Es muy sencillo. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a ver qué nos trae Walgreens para la semana del 15 de noviembre. Aquí tenemos lo que son los GIF de la semana. Dice que estos productos estarán al 50% de descuento. Tenemos el paquete de los chocolates de la marca Russell. Los que tienen precio regular de $9.99 estarán quedando a $4.99. Los que tienen precio regular de $24.99 estarán quedando a $12.49. Aquí lo que son estas sábanas de Harry Potter. Dice que tienen precio regular de $29.99. Estarán quedando al 50% a $14.99. Aquí también tenemos estos otros productos que tienen precio regular de $19.99. Estarán quedando a $9.99. Seguidamente se nos muestran los deals de la semana. Tenemos lo que son los Doritos Lates. Son los productos de $11.25. Estarán quedando a $2.05. Prácticamente $2.50 cada uno. Tenemos la botellita de Thai Simply, Downy y el paquetito de Bounce. Estos estarán en promoción a $2.99. Para ellos vamos a tener cupón digital de $0.50. Luego de aplicarlo pagaría $2.49 por el producto. Tenemos los cereales Kellogg's. Son los recipientes de 13.7 onzas en promoción a $1.99. Dice que para ellos vamos a tener cupón digital de $0.50. Luego de aplicarlo pagaría $1.49 por este producto. Oferta en los desodorantes Doe, Degree o Axe. También estará incluido lo que son el Body Sprite. Estos estarán, dice, a $2 por $10. Cuando compre dos va a recibir un Raise Your Worth con valor de $2. Aquí si usted tiene Cash Reward los puede utilizar. Lo que es en el RetailMeNot que vamos a recibir el 15 de noviembre. Vamos a recibir cupones para los productos Degree. Para los Sprite vienen cupones de $1.50 en un producto. Y para los productos Doe de Caballero en específico vamos a recibir cupones de $3. Entonces ahí tendríamos que verificar cuando inician las ofertas a ver si esos productos están participando. Porque si de ser así estarán quedando súper económicos. Si compramos dos productos serían $10. Aplicamos dos de esos cupones de $3. Serían $6 en descuento. Tocaría pagar $4 dólares pero va a recibir dos en un Raise Your Worth. Luego de recibir esta recompensa la compra quedaría por $2 dólares haciendo cada producto a $1 dólar. Pero como les dije al inicio tendríamos que verificar a ver si esos productos van a estar incluidos en esta promoción. Aquí lo que son productos Crest y Oral-B estarán en promoción a $3.99. La oferta nos dice compra 3 y recibe un Raise Your Worth con valor de $5 dólares. En la aplicación tenemos cupón digital de $5 dólares de descuento en 3. Vamos a hacer un pequeño estimado. Si compramos tres productos a $3.99 son $11 dólares con $0.97. Descontamos el cupón de $5 en 3. Tocará pagar $6 dólares con $0.97 pero va a recibir $5 en un Rewards. Luego de recibir esta recompensa la compra queda por $1 dólar con $0.97 haciendo cada producto a $0.65. Aquí lo que son los productos Dough, Bad Care, estos estarán a $5.99. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $5.99 en dos productos. Así que prácticamente al descontar este cupón pagaría $5.99 por los dos productos haciendo cada uno de ellos a $2 dólares con $0.99. Aquí tenemos productos Scott, papel de baño, papel toalla, los paquetes de Kleenex de 3 unidades. Son los que tienen precio regular de $5 dólares. En el libro de Walgreens tenemos cupón de descuento de $1.25 para un producto. Así que luego de aplicarlo pagaría $3 dólares con $0.75. Aquí lo que son los paquetes de soda de Coca-Cola, Pepsi. Estos estarán comprados a $6.19 y lleva un producto gratis. Lo que son las Sevenauts, el paquete de 12 unidades de Canna Dry, Dr. Pepper. Estos estarán a $3.8 con $0.99. Prácticamente cada producto estará quedando a $2 dólares con $0.99. Aquí si tiene Rice Rewards o tiene Cash Rewards los puede utilizar. Aquí se nos muestran lo que son estos productos de la marca de Walgreens para el resfriado. Dice que estarán en promoción a $6.99. La oferta nos dice compra dos y recibe un Registry Award con valor de $3 dólares. Aquí si compráramos dos productos a $6.99 serían $13.98. Eso le tocaría pagar ya que no hay cupón. Va a recibir tres en un Registry Award. Luego de recibir la recompensa la compra le quedaría por $10.98 haciendo cada producto a $5.49. Aquí lo que es el detergente All y los productos Snuggles son los pequeños. Estos estarán en promoción a $2.99. Dice que para ellos vamos a tener cupón digital de $1. Luego de aplicarlo pagaría $1.99 por este producto. Avanzamos aquí. Se nos muestra. Dice que si usted quiere hacer compras en línea. Si su compra es de $25 dólares o más. Puede obtener un 10% de descuento aplicando el código PICKUP10. Esto a partir del domingo 15 al sábado 21 de noviembre. Y seguidamente se nos muestran lo que son alimentos. Si ustedes quieren obtener estos productos. Tienen Registry Award o tienen Cash Rewards. Los pueden utilizar para surtir su despensa. Aquí lo que son estas sodas de 2 litros de Cana Dry Dr. Pepper. 7-Up estarán a $3.00 por $3.00. Prácticamente $1.00 cada producto. El cartón de 12 unidades de los huevos. Estarán a $1.00 con $29.00. Tenemos los atún de Bumble Beans. Son específicamente estos. Estarán quedando a $5.00 por $5.00. Prácticamente $1.00 cada producto. Los olivos estarán. Compra uno y lleva uno gratis. La azúcar de la marca de la tienda de Walgreens. Nice. Estos estarán. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Y aquí se nos muestran otros alimentos. Las sopas de Campbells estarán a $2.00 por $2.00. Prácticamente $1.00 cada producto. Aquí lo que son los mentos estarán quedando gratis. Estos productos estarán a $0.99. Cuando compre uno va a recibir un Registry Reward con valor de $0.99. Así que allí vamos a tener dulces gratis para endulzarnos el paladar. Aquí se nos muestran ya productos de la temporada de Navidad. Lo que son dulces. Esto dice que estarán a $2.00 por $1.00. Prácticamente $0.00 cada uno. Ahora se nos muestran los productos que son para el hogar. Vamos a tener una promoción en los productos Gain. Son los recipientes pequeños. Estos estarán. Compra tres a $4.99 y lleva uno gratis. Estará participando la botellita de Gain detergente. Las Gain Flins de 16 unidades. Tenemos el suavizante. Las perlitas. Y el paquetito de los pañitos. En lo que es el Ritz Almino del 8 de noviembre. Recibimos cupones de $1.00 que califican estos productos Gain. Lo único que ese cupón es límite de un cupón idéntico por día. Traten de verificar allí sus cuentas. A ver si tienen cupones digitales. Para que puedan combinar. Aquí lo que son los productos Complete Home. Son los paquetitos de bolsas de sándwich y para refrigerar. Dice que estarán compra uno. Y lleva dos gratis. Lo que son los platos de la marca Complete Home. Estos estarán compra uno. Lleva el segundo al 50% de descuento. La botellita de Suavitel. Y lo que son los Ajax. Dice que estarán a $1.99. También estarán participando el fabuloso de 22 onzas. Tenemos la botella de persil de 40 onzas. Los discos de 16 unidades en promoción a $5.99. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $2. Al final pagaría $3.99 por este producto. Aquí pues ya ahora sí nos está quedando un poco más carito el persil. Porque últimamente han estado en promoción a $4.99. Luego del cupón pagábamos $2.99. Así que bueno. Aquí tenemos lo que son productos Complete Home. Papel de baño y papel toalla. A dos por $10 dólares. Prácticamente $5 dólares cada producto. Y ahora aquí se nos muestran ya los productos de la temporada de Navidad. Algunas decoraciones estarán compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Tenemos las envolturas para los regalitos. Compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Tenemos aquí lo que son estas tarjetas de regalo. Pero en esta ocasión no nos van a regresar absolutamente nada. Tratamos de avanzar un poco para ver qué más nos trae Walgreens para esta semana. Aquí tenemos lo que son el área de los juguetes. Dice que algunos de ellos van a tener un 25% de descuento. Lo que son los juguetes de Pokémon, Star Wars. Aquí me encontré a Blippi. También estarán a compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Mi hijo es fan de Blippi. Aquí tenemos estos otros productos. Las baterías de la marca de Walgreens. Estarán compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Estos otros productos, más que todo, son ya de fotografía, tarjetitas. Estos estarán al 60% de descuento, 30% de descuento y 40% de descuento. Tenemos los GIF. Dice que estos estarán iniciando desde $5 a $33. Estos otros estarán de $2 a $40. Y lo que son selectas fragancias, van a tener $10 de descuento. Los productos Skin Care. Este mes de noviembre están compra dos y lleva el tercero gratis. Tenemos una oferta aquí en los cosméticos Revlon All Made. Estarán compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. La oferta nos dice compra dos y recibe un Right to Work con valor de $3. Lastimosamente, no tenemos cupones que hemos recibido en los inserts para estos productos. Así que verifiquen ahí sus cuentas. Y aquí se nos anuncia que van a estar excluidos los productos en descuento. Tenemos aquí otra oferta y es en los cosméticos Nitrogena. Estarán compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Cuando gaste 20, va a recibir un Rewards con valor de $5. Oferta en los productos Chic. Van a estar incluidas las cremas de afeitar. Estarán compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Cuando gaste 20 dólares, va a recibir 5 en Cash Rewards. Pero no tenemos cupones manufactureros. Al menos que nos den ahí cupones personalizados. Aquí lo que son productos Nexus del cuidado del cabello. Estarán gastos 20 dólares y recibe 10 dólares en Cash Rewards. Para ellos, dice que vamos a tener cupón de 5 dólares. De hecho, en la página de cupones hemos tenido cupones para imprimir. Tanto en la página de Facebook y en el área de comunidad aquí en YouTube. También les dejé el enlace para que imprimieran esos cupones. Aquí lo que son los colgate. Estarán participando los Twin Packs de los cepillos dental. Estarán a $4.99. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $1. La oferta nos dice compra dos y recibe un Rewards con valor de $6. Si hacemos un pequeño estimado, compramos dos productos colgate a $4.99. Serían $9.98. Descontamos este cupón de $1. Pagaría $8.98, pero va a recibir $6 en un Rewards to Work. Luego de recibir la recompensa, la compra quedaría por $2.98 haciendo cada paquetito a $1.49. O haciendo cada uno de los productos a $0.74. Que no está nada mal el precio para lo que son cepillos dental. Oferta en pañales, pumpers, AC Up. Son los paquetes Jumbo. Estarán en promoción a $9.99. La oferta nos dice compra dos, recibe un Rewards to Work con valor de $4. Dice que en la aplicación de Walgreens vamos a tener cupón digital de $1.50. Lo que son el enjuague del cuerpo Zapsow. La botella de 20 onzas estará en promoción a $4.99. La oferta nos dice compra dos y recibe un Cash Rewards con valor de $5. Lastimosamente no tenemos cupones. Hay para imprimir. Si tiene la oportunidad de hacerlo, ya sabe en maximizandotusahorros.com. En la sección de cupones para imprimir, ahí encuentran los enlaces. Aquí tenemos otra oferta en productos colgate, pasta dental y cepillo dental. Estos estarán a $3.99. La oferta nos dice compra dos y recibe un Cash Rewards con valor de $4. Continuamos aquí para ver qué más nos trae Walgreens para esta semana. Estos productos de Teraflu dice que estarán compra dos, recibe un Rewards to Work con valor de $3. Y estarán en promoción, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Ya prácticamente hemos llegado al final de este circular. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.